Estas son lágrimas de hombre. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de veces que Call of Duty hizo llorar a los hombres. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Para esta lista, veremos momentos emocionales de la serie Call of Duty y los clasificaremos según la intensidad dramática y el impacto emocional. 10. Muerte de Mason. Call of Duty Black Ops 2. Es difícil despedir a un protagonista, más aún cuando te obligan a matarlo. Luego de ser capturado por los hombres de Noriega, Mason marcha frente a Woods. Sin saber que está allí, Woods le dispara a Mason en la cabeza. Una vez que Woods se da cuenta de lo sucedido, todo el infierno se desata. ¡Mason! ¡Eres maldito! La música de la escena capta el momento horrible, y todo se une como un clímax dramático de una gran película. 9. Te veré en el otro lado. Call of Duty Advanced Dance Warfare. Los sacrificios heroicos hacen llorar a cualquier hombre. Al principio del juego, los amigos Jack Mitchell y Will Irons rechazan una invasión de Corea del Norte. Pero el brazo de Will queda atrapado mientras coloca cargas en un barco. Luego de un rescate fallido, Will salva a Jack empujándolo desde la cañonera antes de que explote. Es heroico y conmovedor, con música dramática. Pero luego el brazo de Jack queda cortado por la caída de escombros y se desmaya. 8. Sacrificio de Woods. Call of Duty Black Ops. En esta escena, Woods y Mason se enfrentan al tipo malo Lev Kravchenko. Pero Lev gana la mano contra Woods y destroza a Mason. Luego de que Woods se recupera y apuñala a Kravchenko, jala el seguro de una granada, obligando a Woods a ser el héroe y sacrificarse empujando a Kravchenko por la ventana. Woods sobrevive de alguna manera, pero en ese momento, esta era la escena emocional. Porque, bueno, sacrificios heroicos, ya lo dijimos, ¿verdad? 7. La mina de diamantes de Siberia. Call of Duty Modern Warfare 3. Los fans comenzaban a cansarse un poco de Call of Duty cuando lanzaron el Modern Warfare 3. Pero eso no significa que no carezca de momentos. Por ejemplo, la pieza de la mina de diamantes, que ve a Sandman, Grinch y Track heroicamente quedarse atrás y sacrificarse. Sacrificio heroico, dramático movimiento, música emocional, un fondo blanco cuando los personajes estoicos dicen los nombres del difunto. Este es el material para desgarrar a hombres. Di lo que quiera sobre estos juegos, pero no se puede negar que contienen momentos dramáticos. 6. Juego terminado. Call of Duty 4 Modern Warfare. El primer Modern Warfare es considerado el mejor de la serie, por su multijugador y por su campaña muy energética, imaginativa y sí, emocional. Modern Warfare tiene un verdadero final. Un helicóptero ultranacionalista atrapa al escuadrón en un puente y te ves obligado a ver morir a la mayoría de tu escuadrón a manos de enemigos. Luego aparecen los buenos y te levantan dramáticamente mientras sube la música y el juego se desvanece. Este fue puro drama de Hollywood y amamos cada segundo. 5. No hay sacrificio demasiado grande. Call of Duty World War 2. Tener que dejar atrás a un buen hombre es una situación difícil, incluso en un videojuego. Tal es el caso del teniente Joseph Turner. Luego de salvar a Daniels de una muerte segura, un comandante de tanques alemán le dispara en la espalda. Luego de matar a ese tipo, Daniels lleva al teniente tan lejos como puede antes de que le ordene dejarlo para cuidar la retaguardia. Este sacrificio es tan dramático que los soldados están luchando por contener sus lágrimas masculinas. 4. Vacaciones familiares en Davis. Call of Duty Modern Warfare 3. Bueno, tenían que superar la escena del aeropuerto de Modern Warfare de alguna forma. En este interludio aparece un civil llamado Sr. Davis que filma a su esposa e hija de vacaciones. La hija parece emocionada de estar en Londres y persigue a algunas palomas antes de que explote un camión, matando a la familia y haciendo que la calle sea un caos. Es una escena dolorosa, principalmente por su descripción realista de un ataque terrorista. Nos da una mirada directa de los horrores que afectan a nuestro mundo, y es muy difícil de ver. 3. Matar a Harper. Call of Duty Black Ops 2. Elegir matar o capturar a Menéndez es una cosa, pero a Harper es completamente diferente. En la escena, Menéndez amenaza a Farid y le ordena que mate a Harper. A continuación, se le da la opción de disparar a Menéndez o a Harper. Y la elección de este último es una decisión devastadora, aunque no es lo que importe. Harper le dice a Farid que continúe justo antes de que su cabeza explote, salpicando la cámara con sangre y poniendo a Farid en estado de shock. Es una decisión difícil que empeora por la reacción derrotada de Farid. Aquí no hay resultado feliz. 2. Traición de Shepard. Call of Duty Modern Warfare 2. Ah, el clásico, donde el bueno es el malo. Una vieja táctica, pero efectiva. Luego de que Roach y Ghost casi mueren saqueando una casa, el Teniente General Shepard los traiciona y les roba la información recuperada. Aquí, Shepard dispara a Roach en el estómago antes de ejecutar a Ghost. Entonces, Roach es arrojado a una zanja con el cadáver de Ghost para ser rociado con gasolina y quemado vivo. Es una escena extremadamente violenta y sin duda una de las más desgarradoras de Call of Duty. La música, la cámara lenta, te da escalofríos. 1. Muerte de Shepard. Call of Duty Modern Warfare 3. Se sabía que Modern Warfare 3 iba a ser la última entrega de la serie Modern Warfare y, como tal, todos queríamos muertes culminantes. Luego de que Soap es herido de muerte, Price intenta desesperadamente salvarse con gritos de angustia y pide ayuda. Soap luego muere, con música tranquila y los angustiosos gritos del Capitán Price. Para hacer la escena aún más triste, Price luego coloca la pistola en el cuerpo de Soap antes de que la música suba de nuevo, en una despedida heroica y final. Es así como se termina una trilogía. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.